¿Qué fue lo que le ganaste en el mes de abril? ¿Qué fue lo que le ganaste en el acumulado del año? ¿Qué pasó si fuiste al verde? ¿Qué pasó con el plazo fijo? Lo vemos todo. ¿Moneda? Todo, ¿eh? Todo, todo, todo. A ver, vamos a arrancar con... Efectivamente, ¿qué es lo que pasó en el acumulado del año con los rendimientos en el mes de abril? Sí. Bueno, fíjate, el Merval fue lo que más ganó. O sea, si pusiste en acciones 21,3% es lo que más te dio en el mes de abril. El dólar blue, 18,7%, segundo puesto en el mes de abril. Bitcoin, tercer puesto. El podio. El podio es lo que más ganó. ¿Con el resto? Con el resto. Y la realidad es que tuviste rendimientos. ¿Por qué? ¿Recordás que cuánto fue la inflación? 8,4%. Sí. Quiere decir, analicémoslo para aquellos que decís, che, pero no invertí en el podio. Bueno, pero si fuiste al contado con liquiación, ganaste. Si fuiste al oro, ganaste. Y si fuiste al plazo fijo con uva, también ganaste. Perdiste con los otros. Plazo fijo tradicional para abajo. ¿Hay más? Sí, hay más. Dale. Vamos a ver qué pasó ahora con el acumulado del año en la próxima placa. Sí. A ver. Ahí va. Ahí está. Bueno, fíjate. Inversiones realizadas desde enero de 2023 hasta ahora. ¿Cuáles son el podio? Bitcoin. Ganaste, pusiste 100.000, ganaste 130.000 pesos, a pesar de que ahora está en el orden de los 26.500, 27.000 dólares. O sea, bajó. Bajó. Pero hasta el mes de abril ganaste y seguís ganando. Bien. El Merval. Pusiste 100.000, ganaste 43% en el acumulado del año. ¿Hasta dónde ganaste entonces? Bueno, fíjate que en definitiva tenemos una inflación más o menos del año hasta el mes de abril del orden del 28% acumulado. Ganaste con el O, ganaste con el dólar blue, con el contado con liquiación. Ahí tenés, en el orden del 30%. Yo el plazo fijo tradicional desgraciadamente perdiste. Digo, desgraciadamente hasta ahora, esta tasa de plazo fijo no es ganadora. Dame la siguiente, dale. ¿Qué decisión se tomó esta semana? Bueno, fíjate desde el 2022, estoy hablando de un periodo más alto, ¿no? Desde enero de 2022 hasta ahora. ¿Qué es lo que ganaste? Fíjate en el Merval, si pusiste 100.000 pesos, te dio 300.000. Mirá, ahí están viendo en qué invierten, están hablando, ¿eh? Barón y Clara. 340.000 pesos. Este es el IPC. El acumulado de la inflación. Solamente, Edu, digo, en un periodo más largo, dice, voy a invertir a largo plazo. Solamente en un periodo más largo le ganaste con el Merval. Todo el resto, todo el resto, desde enero de 2022 hasta ahora, perdiste absolutamente con todo frente a la inflación. Con el oro, con el plazo fijo. Es decir, periodos cortos, a veces hay una posición que tomas, pero en un periodo más largo, efectivamente, el Merval es el único que gana. Es el con el que gana. Vamos a la otra, dale. ¿Qué pasó con esta semana? Bueno, arrancó un plazo fijo, pero con vitamina. Le llamamos con vitamina y lo vamos a comparar con vitamina plus y vamos a hacer la siguiente comparación. Pasó el plazo fijo a una tasa del 8%. Venía dándote un 7,6%. ¿Qué es el cálculo que tenés que hacer? Pusiste ahora en mayo, porque en realidad fue a mediados de mayo el cambio de tasa. Y la tenés que comparar con mediados de junio. La inflación en ese periodo va a ser menor o mayor 8%. Es una pulseada enorme. Sí. Enorme. ¿Cuáles son las estimaciones? Porque las estimaciones están hoy, que va a estar en el orden más cercano al 9% nuevamente la inflación. Por lo menos la de mayo. Por lo menos la de mayo. Tendríamos que ver mayo y junio si junio comienza a desacelerar y efectivamente puede estar cercano al 8% ese rendimiento. Entonces, el plazo fijo con vitamina, ¿cuánto te da? Te da un 8% mensual, pero fíjate con vitamina anual, es decir, con esa tasa del 154%. Lo que siempre te dice Damián, dejas el capital y los intereses. Y los intereses. Y lo vas renovando mes a mes. Lo vas renovando todos los meses. Te da 12,8%. O sea, estás por arriba de la inflación. Estás por encima de la inflación mensual y estás por encima de la inflación proyectada anual desde el orden del 130%. Sí, tenemos más. Vamos a vitamina plus. ¿Por qué vitamina plus? Pues, porque si efectivamente vos con el plazo fijo con vitamina no estás conforme, te voy a sugerir algo. Dale. Es plazo fijo con vitamina plus que ajusta por uva. Es como una cápsula blanda. Una cápsula blanda. ¿Por qué le ponemos un poco más de plus, un poco más de hierro, un poco más de cobre? ¿Por qué le ponemos un poco? Porque este ajusta por inflación. Con este no perdés. Te lo mostré en las anteriores placas. Como si vos estás pensando que la inflación va a estar por encima del 8%, no te hagas problema. O sea, ¿qué haces? ¿Haces un plazo fijo uva? Uva por 90 días. Por 90 días porque es el mínimo. Por 90 días que es el mínimo. Y a los 90 días dejas todo y lo renovás. Lo renovás. Ahora, este plazo fijo, desgraciadamente, y lo mostré en las anteriores placas, por eso muestro otros periodos, es el que le ganó frente a la inflación, frente al plazo fijo tradicional. Eso es lo que estuvo pasando. Dame más. Vamos a el dólar que pide valer 2 millones y medio de pesos. ¿Cuánto vale el dólar ahora? Cerró en 4.86. ¿4.86? Sí, el blue. O sea, yo tengo uno de estos, ¿vale 4.86? Esos son 4.86 pesos. 4.86 pesos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos esto, no es que vale en el mercado. Hay uno que dice, che, mirá, yo tengo este dólar y tiene una extrañeza. Pido 2 millones y medio de pesos. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la extrañeza de este dólar? Dígalo. Si me seguís acá en la pantallita, a ver si lo seguís. Acá dice one, el dólar dice one, uno. Sí, un dólar. Uno. La extrañeza de este billete acá, donde dice uno, dice Washington DC, y en vez de estar el logo este en verde, este circulito en verde, está en azul. No es falso. No es falso. Vale dos palos y medio. Vale dos, se pide dos millones y medio de pesos porque justamente esa extrañeza lo hace raro en el mercado. Hay pocos de estos billetes y una persona está pidiendo por este billetito, con esa extrañeza, dos millones y medio de pesos. ¿Hay muchos? Si usted tiene el dólar... ¿Puede haber muchos? No, son pocos. Son pocos. Son pocos, pero si usted tiene... Azul, en lugar de verde, azul. Azul. Guardalo, compáralo. Y acá dice Washington DC, usted va ahora al cajoncito. ¿Tiene el dólar de la suerte? Sí. El dólar de la suerte. Ahí está. ¿Quién es siempre el dólar de la suerte? Ese dólar que llama a otros dólares. Ese es mi dólar de la suerte. Ahí está. Sí. ¿Vas? Muy bien. Y si che, a ver... Dos millones y medio. Washington DC, dos millones y medio de pesos. Dame la siguiente imagen, dale. A ver. Vamos a seguir con inversiones. Pasamos del dólar ruido valderrama al dólar rapado. Mirá. O sea, el valderrama de ayer y el valderrama de hoy. Exactamente. Lo rapamos a valderrama. Sí. Y le explico por qué. El dólar ruido... La semana pasada dijimos, bueno, había un rulo que era del MEP, compraba 4.35 y lo vendían en informal a 4.75. ¿Cuánto le ganabas? Y 40 pesos por dólar, una diferencia importante. Sí. Pasamos al dólar rapado. ¿Qué dijo esta semana la cartera de economía? Basta con este rulo. Basta con este rulo, no voy a intervenir para los especuladores. Sí. Y efectivamente se rapó el rulo valderrama. Sí. Sigue estando, pero es más cortito. ¿Por qué? Porque está 4.86 el dólar informal y en el orden del 4.64 el dólar MEP. 21 pesos por dólar. Rapamos el dólar valderrama, lo pasamos al dólar rapado. Sin embargo, hay un pequeño rulo que todavía podés seguir haciendo y se dio en la semana. Perfecto. ¿Una más? Estamos. Una más. ¿Ve? Ahí está. Acá lo tenés. El dólar rapado. Esta semana, el 15 de mayo, dólar MEP al dólar informal, dólar rulo valderrama, lo pasamos a dólar rapado. De 40 a 21 pesos la transacción en esa diferencia. Súbalo a las redes, por favor. Arroba Damián Dipase, TikTok e Instagram. Muy bien.